¡Solito estoy yo! ¡Solito! ¡Solito! ¡Oiga, vamos! ¡Bienvenidos! Por supuesto que sí. ¡Qué buena canción! Me desconcentro del saludo porque me encanta. Espérense, espérense un rato, vamos. Desde hace tres días ya. Y empiezas a preguntarte. No, 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 no. ¡Prende un cigarrillo! En el corito cantamos, en el corito cantamos. A ver, como en TikTok, ¿cómo es? Ahí viene, ahí viene. ¡Ah, en TikTok! Ahí está. ¡Empiezas a preguntarte! ¡Por qué ahora estás así! ¡Empiezas a preguntarte! ¡Vamos! ¡¿Quién piensa en ti?! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡¿Quién piensa en ti?! ¡Que se ha robado tu vida feliz! ¡Feliz! ¡Qué canción sota para arrancar! ¡Sí, por supuesto, este martes! ¿Cómo estamos? ¿Cómo están en casa? Como verán acá, prendidísimos 8 de la mañana. Parece viernes o de la noche. Pero no, desde el martes a las 8 de la mañana, bienvenidos todos como siempre. Gracias por estar acá en Café TV, como siempre para nosotros es un placer entrar en lo más íntimo de sus hogares y llevarles un poquito de alegría, además de información y también entretenimiento a mí. Sí, buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes, por siempre decirnos que les gusta este nuevo horario, que les gustan los temas que tratamos aquí en Café TV con los que se identifican. Saludar también a Artur, porque ya se reintegraron a clases en la región Costa y Amazonía también, así que un abrazote a esos niños que están también luchándola dentro de todo, porque no es fácil la teleeducación, Artur, lo hemos visto con nuestros familiares y pues un poquito complejo, pero hay que darles ánimos también a ellos. Precisamente por eso hoy hablaremos con alguien delegado del Ministerio de Educación, con quien podremos conversar de estos temas y nos aclarará algunas preguntas que tenemos. Además también el rato que vayan a terminar, acá falta en cambio poco para que termine, vamos a ver cómo va a terminar, qué es lo que se tiene planificado y algunas cosas más que estarán relacionadas, sí, a esta educación a distancia, cómo mismo va a funcionar, esas respuestas las tendrán acá ya mismo. Pero eso en un ratito, esperamos que ustedes nos escriban también a través de nuestro número de WhatsApp o también para las preguntas del tema de educación, por ejemplo, nos podrían llamar. Vamos con Gise Poveda allá en Guayaquil, buenos días Gise. Hey Gise, buen día. Muy buenos días, señoritos. ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien, hoy ha hecho calor, no sé a cuántos grados centígrados estamos específicamente, pero sí siento algo de calor, así que esperemos que no se incremente la temperatura. Ya le vamos a contar, desde acá le vamos a decir a cuántos grados están allá, aquí y más allá. Todo lado. Perfecto, perfecto. Oigan chicos, yo les quiero hacer una pregunta. Cuente. ¿Ustedes en algún momento han, no sé, han plantado una plantita, valga la redundancia, han tenido un huerto en casa, han cosechado sus propios alimentos? Sí, yo he plantado. Yo he plantado, pero no he cosechado nada. Oiga, tú que decirle que en la casa tengo un ajicero. ¿Ah, sí? Lindo, que sé, lo compré ya un poco, chiquito todavía, pero ya empezaba a dar frutos, en este caso ajís. Y la verdad es que ha sido bueno, nos ha ido proveyendo de ají a la casa. Y es como que chévere también, porque tú empiezas a ver que tienes tu propio alimento. Tú, Gisela, eres experta en el tema. Tus papis también se dedican a la agricultura, por ejemplo. Claro que sí, yo no sé por qué rayos no me dediqué a la agricultura. Rayos, centellas, centellas. ¿Por qué no me dediqué a la agricultura no estuviera pasando con todo esto? Sin embargo, chicos, yo les quiero traer una excelente opción. Les voy a mostrar rápidamente dónde estoy y les voy a contar. Por favor, continúe mi querido Carlitos Domínguez. Y es que estamos desde el norte de la ciudad de Guayaquil, en el centro polifuncional municipal llamado Sumar, que pertenece a la alcaldía de Guayaquil, y es que en ese lugar hay un huerto que están tomando nuevamente y retomando las actividades. Y ustedes como sabrán, cuando fue el pico de la pandemia, los alimentos se descasearon y muchos, había también mucho sobreprecio. Entonces, se recomendó, incluso la FAO también recomienda que cada persona en casa pueda plantar sus alimentos y cosechar. Así contribuyes con el medio ambiente y también contribuyes con la parte económica, porque, o sea, no tienes que ir, no tienes que salir de tu casa, te ahorras dinero, aprendas y cuidas al medio ambiente. Aquí vamos a conversar solo rápidamente con Carlos, por favor, su apellido me olvido. Carlos Vargas. Carlos Vargas, ¿quién es la persona que nos va a decir más adelante cómo preparar la tierra, cómo sembrar y cuáles son los beneficios que obtenemos de todo eso? Así que, por favor, si usted está en casa, tiene que poner la atención pertinente para que pueda preparar, en este caso, para poder sembrar sus propios alimentos, chicos. Ahí está, oye, dicen que sí, en estas temporadas de pandemia y de colapsos mundiales y de la economía tal y como la conocemos, una de las grandes opciones es volver la vista al campo, al campesinado. Y me parece a mí que aprender a hacer todas estas cosas es indispensable. Y mira, Gise, no sé si tú has escuchado, por ejemplo, acá en Quito hay una emprendedora que se llama Mi Primer Huerto, que es un regalito que se les da a los niños. Sí, la verdad es que esto es muy importante. Claro que sí, miren, en el colegio a mí particularmente me enseñaban, aunque yo ya casi era maestra en sembrar, pero a mí me enseñaban, por ejemplo, en el colegio había una materia en la cual a nosotros nos preparaban para poder nosotros mismos plantar nuestros propios plantas, nuestros propios alimentos y cosecharlos. O sea, el examen final era que tú tienes que cosechar lo que sembrás. No sé, en el caso de ustedes, pero particularmente también me encantaba. Uy, a mí se me hace muerto todo, todo. Sí, sí, el cactus se me muere, imagínese, yo ahora probaba el año. No es fácil, no es fácil sembrar, la verdad, hay que tener paciencia, hay que tener por ahí algunas bañas, hay que tener buena mano. Un montón de cosas que en un rato aprendemos entonces con ustedes, Gise, ¿te parece? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aquí voy a estar conversando con Carlitos para que me dé ciertos detallitos, porque, a ver, yo vengo de familia de agricultores, pero estoy como Amelina, a mí se me están muriendo los cactus, y es que quizás Amelina hace lo mismo que yo, le pone demasiada agua, pues Amelina. O no le pongo también. O no le pongo en realidad. Acá es otra cosa lo que pasa por aquí, pero bueno. Me hay tensión, me hay tensión. En todo caso, ya veremos qué es lo que está fallando en un ratito más. Mientras tanto, seguimos acá cuando son ya las 8 y 9 de la mañana. 8 y 9 de la mañana, les quiero comentar rápidamente esto de mi primer huerto, es una opción que incluso venden ya, donde venden es el lugar donde venden las juguetes, así en todo el país, ahí venden. Pero también me encontré justo a la noche de ayer viendo en Instagram de un amigo, hay una nueva opción que se llama E-Compost. Les vamos a invitar, donde ellos te llevan, sobre todo cuando tienes un departamento pequeño y dices, aquí no puedo sembrar nada, pues no, es una opción que se está dando aquí, distribuyendo aquí en la capital y puede ser una opción. Los vamos a invitar, Artur, para dar a conocer este lindo proyecto. Que así sea, la idea es fantástica y todo lo que tenga que ver con eso. Por supuesto, bienvenidos acá. Me confirman, hay probabilidad, hoy vamos a tener una conexión con el aeropuerto. Sí. Y es que en el aeropuerto, Melina, te digo, que ha empezado, en realidad nunca terminaron, nunca dejó de funcionar el aeropuerto. Han llegado más de 17 mil ecuatorianos a lo largo de estos días de cuarentena en vuelos humanitarios. Han salido alrededor de 22 mil personas en cambio también. Es decir, el aeropuerto ha estado en movimiento. Lo que hay que especificar es que desde el día de ayer abrió sus operaciones ya para vuelos nacionales. Sí, y hay algunas restricciones que les contaremos, sobre todo las medidas de bioseguridad. Y, por ejemplo, si antes una aerolínea tenía 23 frecuencias de vuelos, Artur, ahora va a tener tres. Así ha bajado increíblemente, sobre todo en estos últimos meses. Va a ser así, lo que es junio y agosto será de esa manera. Vamos a preguntarle más adelante a nuestra compañera también cómo se va a realizar las medidas. La industria aeronáutica, sin duda una de las más afectadas de todo lo que significa esta pandemia. Mientras les anticipamos esto, les queremos también mostrar en este momento los videítos de la web. Vamos a ver qué nos traen el día de hoy. Hoy sí no tengo idea, jefe, qué pondría. ¿Qué ha puesto, señor Rivera? A ver, vamos a ver de qué se trae. ¿Cómo es un cumpleaños, no? ¡Ah, no! No, sí le pasé a este. No, no, no. Antes de que alguien le haga nada, permiso. Es un chico proactivo, ¿no? Sí, él no espera nada de nadie, solito. No, no. Es un chico, pero se vio. Bueno, ¿cómo ha cambiado ahora también estos tiempos de soplar la velita, no? Ahora ya saca la secadora y ahí se sopla, ya por la situación que estamos atravesando. ¡Ey! Se me cae otra vez el guapo. Es mejor no soplar porque puedes contaminar también si es que quieres compartir en familia, ¿no? No sé si has visto ese video. No había visto. Y a propósito del cumpleaños, pilas, 15 de junio. 15 de junio. Yo cumplí en febrero y no me han festejado nada. Sí te festejamos. Estábamos, de hecho, en programa ese día. Sí te festejamos. Ah, verdad, pero no me han invitado a comer a ningún lado. Vamos a ver otro videíto. A ver, póngase pilas, que este hay que escuchar el audio, este video que viene. A ver. Maldito, ¿qué te está hablando de Maldito Hueva? Camilo. Te faltó esto, Maldito Criado. Maldito, Maldito Criado. Maldito, Maldito Criado. Maldito, Maldito Criado. Ah, Maldito Criado. Maldito, Maldito Criado. Esto, a ver, les voy a explicar un poquito. Esto es un video de TikTok. Esto se hizo viral en las redes sociales porque ustedes pueden doblar ese audio, ¿no? Que dicen, te faltó esto, Maldito Criado. No, pero es por molestar, ¿no? No se me vaya a asustar. Pero él es el Esperancito, que está muy conocido como Esperancito o Esperancita. Entonces, los niños están interpretando eso. Pues, Maldito Criado. Muy bien, vamos a ver, un hito más tenemos. Póngale, señor Rivera. ¿Jugamos a un juego? Sí. Venga, si ganas, ves los dibujos. Este también es de TikTok. Y si pierdes, no los ves, ¿vale? Tienen que repetir todo lo que hacen, ¿no? A ver. Solo viendo el video. Ajá, entonces la mamá le dice, si haces lo mismo que yo, te voy a dejar ver dibujos. Perfecto. Pero si te equivocas, no hay dibujos, entonces sigue todo. Qué cosa más hermosa. Qué lindo. ¿Vale? ¿Vale? Es español. Chin, chin. Chin, chin. Muy bien. Ahí va, esperen. Viendo el video, viendo el video. Se toma, está siguiendo los pasos que le dice la mamá. Tenía que no tragarse, ¿no? Me lo tragué, lo siento. Me lo tragué, lo siento. Muy bien. ¿Cómo no dejarle ver los dibujos después? Si hasta disculpas le pide. Dios mío, qué belleza. Sí, sí, sí. Qué ternura. Sí, una belleza. Ha propuesto ayer un lindo día del niño. Así que le seguimos pensando a todos los niños. Les queremos mucho. Y sí, lindo, lindo compartir con ustedes, los más queridos de la casa. Diferente, ¿no? Diferente. De hecho, veía, por ejemplo, la hija de Pablito González tuvo un agasajo en línea. 10 y 30 de la mañana tenían un agasajo. Los niños, ¿cómo ha cambiado la situación? Eso hicieron muchos. Sí, esperemos que esto ya vuelva a la normalidad pronto, Artur. Sí. Vamos a hablar del tema del día de hoy. Les habíamos anunciado de la teleeducación. ¿Qué proyectos se tiene en nuestro país? ¿Qué medidas se va a tomar, Artur? Esto también a propósito de que ayer alrededor de 2.500.000 estudiantes comenzaron sus actividades académicas en el régimen Costa Galápagos de este año lectivo 2020-2021. Muy bien, importantísimo tema. Además, hablaremos de la economía del hogar. Importante que ustedes sepan el refinanciamiento de las deudas. A ver qué en nuestro segmento, 5 centavitos, ¿verdad? 5 centavitos. A mí me encanta. Le digo, bueno, vamos a hablar del refinanciamiento de deudas. ¿A usted le agobian el tema de las tarjetas de crédito? ¿Se acabaron ya ese par de meses o ya está por terminarse ese especie de plazo de tres meses que dieron muchas tarjetas de crédito? ¿Qué se puede hacer ahora? Bueno, tendremos acá a Víctor Hugo Villagres, que nos irá contando cuáles son las opciones. Y en acolitas también, porque nunca nos olvidamos de las mascotitas y queremos que ustedes tampoco se olviden, porque ha incrementado, Artur, el abandono de las mascotas en la calle. Así que vamos a ser un poco más conscientes también. Sí, lo estamos pasando duro, difícil, pero ellos tampoco tienen por qué ser abandonados de esa manera. Son parte de la familia. Ya si usted los adoptó o los tiene en la familia, no los puede dejar por ahí, imagínese usted. O sea, hemos visto escenas durísimas, ¿verdad?, que se han hecho virales desafortunadamente, que se les deje en la calle. No, no, unas cosas muy, muy complicadas. Hablaremos de aquello para ver cuáles son las opciones, qué se puede hacer en el caso de que usted ya mismo, mismo no pueda, qué se puede hacer o qué puedo recortar para que las mascotas sigan con nosotros y no tengan que sufrir. Algunos de los capítulos que hemos visto últimamente, que es muy complicados. Oye, y viene una emprendedora también, Lemon Jessy, una linda emprendedora que nos va a dar un gusto enorme recibirle el día de hoy, porque Artur ha estado pasando por una situación muy compleja. Mira que ella, en parte, quebró un poco su empresa de donde conspeccionaban calzado y se pusieron a hacer mascarillas con ese mismo material. Le vamos a dar ánimos, le vamos a dar un empujón para que no decaiga en esta situación y ella siga con su proyecto y no lo cierre. Así que hoy trae zapatos combinados con mascarillas. Hoy se come rico en este estudio, les cuento. Vamos a hacer verdecito, majado de verde. Qué delicia, así que usted quédese con nosotros porque tenemos un programa fantástico y ahora recién empezamos. Vamos entonces con el clima, jefe Quito. ¿Cómo está Quito? Está frío. Artur vino pero achompadísimo el día de hoy. Desde ayer de noche me muero de frío. Sí, 13 grados, 13 grados el tígado. Ahí está. Ayer a las, ¿qué será? Bueno, todo el día estuvo frío ayer. A las 2 creo que no. 12, una llovió, ¿no? Entonces va a llover y tarde un solazo. En la tarde un solazo y en la tarde noche helado, que la verdad me molí del frío. A ver, ¿qué tenemos? Guayaquil. Guayaquil. La gente se preguntaba, ¿cuál es el clima, Ame? Ella decía que estaba nubladito. 24 grados tenemos. Ah, 24, sí. Se ha mantenido estos días, ¿no? Siempre rico, siempre rico. Muy bien. En un ratito más les tendremos, por supuesto, más información del clima. Música. Y arrancamos. Ah, el Martín Terán va a estar acá. Tenemos a Martín Terán en un ratito. El Martín Terán, sí. Vamos a tener música muy chévere de Martín Terán. Además vamos a conversar con él, un poco filósofos del Martín Terán. Le cuento. Yo le sigo en las redes sociales también. Vamos a la pausa cuando son las 18 y 17 horas en la mañana. Ya venimos. Bien la música hoy, ¿eh? Buena. Me ha gustado. La música también te transporta un poco, ¿no? Y de esa manera nos vamos a transportar a mi ciudad. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Vamos a ver cómo está el clima de mi bella ciudad. Yo creería que está casi como aquí. Casi como acá. 12 grados, ¿será? ¿Cuánto? 13, bien, casi, casi la chunta. Sí. Pero sí, frío, está haciendo en este Ecuador querido amazónico desde siempre y hasta siempre. ¿Quién dijo ese discurso? Vámonos a... ¿Cuál es la ciudad? A Manta. Lindo. Manta Manaví, Ecuador, la capital del mundo. Vamos a Manta. ¿Cuánto está? 23 grados centígrados. 23 grados, riquísimo. Manta siempre sale solcito más tarde, seguramente haya un poquito de sol. La baresa, Marina. A ver. Muy bien. Vámonos al aeropuerto, ¿le parece? Sí. Seguimos nosotros con la programación y está Cristina Peláez, nuestra compañera vía microondas. Aún vive, Cristinita, a los tiempos que se asoma. Oiga, ayer le vi, ayer le vi en la cadena, le vi ahí dando el paso, moderando. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Qué les pareció mi participación? Buenos días, compañeros. ¿Qué no la vi? Oiga, con este nuevo horario, estoy sonriendo, pero no se me ve. Hay que sonreír ahora con los ojos, ¿no? Hay que sonreír con los ojos, más o menos. Oiga, sí la vi bien, todo bien. Ahí hubo un manejo de escenario importante, sí. No la vi, Cristinita, perdóneme. ¿Alguna recomendación a ustedes que son los expertos? No, ninguna, todo bien. No, ningún experto. Siempre sea usted misma, eso es lo importante. Oiga, está usted en el aeropuerto, eso lo habíamos anunciado hace un rato, pero ¿qué le parece si arrancamos cronológicamente el día? ¿Cómo estuvo la ida hasta allá? Desde mañana se cambia ya el color del semáforo, a pesar de que hemos visto que desde esta semana hay muchísimo tráfico, ¿cómo vio el tráfico? ¿Hubo algunos operativos? Cuéntenos su aventura. Sí, la verdad es que lo veníamos hablando con Carlitos Taciguano y decíamos, oiga, parece de película. ¿Por qué? El aeropuerto que estaba acostumbrado a estar repleto de gente, de carros, no hay un alma. No le creo. Un alma no hay. Así es, parece literalmente de película. Mire usted, mire usted. Cuéntenos, bueno, entonces, ¿cómo está la realidad ahí? ¿Qué nos puedes adelantar, Cris? Sí, bueno, así es. La realidad ya es diferente, compañeros, y hay que aceptarlo y hay que aprender a vivir de manera correcta con ella. Mientras nos dirigíamos al aeropuerto veíamos que sí, efectivamente, se han tomado las medidas distintas, los que no estábamos acostumbrados de seguridad, pero hoy está con nosotros Luis Galárraga. Mire, que siempre me confundo con su apellido. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Hoy día vamos a ver con Luis en nuestra próxima conexión cuáles son las medidas que el aeropuerto ha tomado en consideración para enfrentar este virus, ¿verdad? Sí, efectivamente, vamos a ver un poco cuáles son todos los protocolos y medidas sanitarias que hemos tomado para garantizar que los viajes por vía aérea sean un medio de transporte seguro y yo atrevería a decir el más seguro que habrá en el país. Así es, nosotros ya lo atravesamos, ya lo atravesamos, ya hicimos todo el recorrido, ya sabemos cuáles son los pasos a seguir, así que ya estoy 100% lista, ¿verdad? para viajar. Efectivamente, yo creo que es muy importante reanudar las operaciones aéreas, pues ya estamos listos justamente para empezar ya a recibir pasajeros y vuelos. Muy bien, nosotros ya estamos listos, ustedes compañeros quieren venir con nosotros y estar listos también para viajar porque Amelina Travelina seguramente ya estará buscando tickets. Yo estoy como loca, debo aceptarlo. De hecho, tengo un tiquetito por ahí que me tocó aplazar, por suerte la aerolínea también se hizo cargo, entonces te cambian las fechas, pero sé que algunas aerolíneas no lo están haciendo, así que quizás si tiene por ahí alguna duda, mándenos y la responderemos también con nuestra compañera. Cris, también es importante si nos puedes ayudar más adelante, conversar con alguna aerolínea, porque yo me imaginaba que iban a haber distanciamiento también, por ejemplo, en los vuelos, en los asientos, pero me comentaba una colega que no va a ser así la realidad. Bueno, ahí también es un problema, imagínate, estás ahí en el avión con tanta gente, pero ¿qué medidas de seguridad se están tomando al respecto? En realidad en este momento no tenemos personas de aerolíneas aquí, porque todavía no se reanudan completamente los vuelos internacionales, pero sí que vamos a tener esta información de... Se nos fue, se nos fue el audio, pero en un ratito más volvemos, vemos que por lo pronto, claro, no hay nadie de aerolíneas, pero esperamos que ya mismito quizás vayan llegando también. Porque sé que hay de aquí a otro vuelo, por ejemplo, el día jueves, dos vuelos internacionales del día jueves, sin embargo, vamos a seguir conversando con nuestra compañera. Ayer uno de los vuelos también que se realizó fue de Loja, Artur, uno de los primeros. Y poco a poco se empieza a normalizar dentro de todo. Entre comillas, ¿no? Porque sí, como decía Melina, no se va a poder hacer este distanciamiento de dos o tres metros, es dificilísimo. Simplemente quebrarían absolutamente todas las aerolíneas y se termina de viajar. Dicen que lo que podría hacer es compensarse en el costo del tiquete, pero subiría increíblemente. Un vuelo que te podía costar 200 dólares te costaría 2 mil o 2 mil 500. Imagínense, Quito, Manta, 2 mil 500. Quito, Equil, 2 mil dólares. Entonces, habrá que ver cuál es la solución que se propone en las aerolíneas. De todas maneras, sí, ya empezó acá a operar la industria interna de a poquito. Nosotros vamos a seguir con los temas del día. Recuerden, 3970-813, 3970-822 o también nuestro número de WhatsApp, 099-2966-833. Vamos a conectarnos ya con nuestra invitada el día de hoy, vía Zoom. Vea esta plataforma que nos ha ayudado para continuar con nuestras entrevistas. Gracias, Isabel Maldonado, viceministra de Educación, por acompañarnos. Muy buenos días, bienvenida a Café TV. Ahí está. Póngale al aire. Viceministra, bienvenida. Bienvenida. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto escucharla! Tenemos, estamos arreglando unos problemitas de audio, viceministra. No lo escuchamos. Me parece que ya estamos mejor por ahí. Creo que está silenciado. Ahí está. En Zoom, justo lo de Ecuador TV. Ahí está. Ahí les escucho. Ah, ella no nos escucha. Ahí sí. Perfecto, estamos súper bien ahora sí. Muy bien. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros les habíamos anticipado a nuestros televidentes que íbamos a tener una conexión con usted para hablar temas relacionados, por supuesto, con la teleeducación y la educación en línea. ¿De qué se trata, te parece, Ames? Y esa es la pregunta con la que abrimos una vez que le damos la bienvenida. Y es, ¿cómo va a manejar el gobierno, el Estado y el Ministerio de Educación este tema de la educación en línea o la teleeducación? ¿Qué es eso? Ya, bueno, comenzar por sí contarles, porque a veces se malinterprete y creo que estos días, con ese inicio de clases para la costa, se ha malinterpretado cómo se está empezando ese inicio de clases costa y cómo se lo ha llevado en la tierra. Es importante que se aclare que lo hemos manejado en un modelo de quédate en casa, que no ha sido 100% enfocado en una educación virtual o en una educación a distancia. Creo que eso es importante aclarar porque justamente suenan estas quejas o también preguntas de qué pasa con los niños que no tienen conectividad. Entonces, justamente nuestro modelo ha sido enfocado en eso, en pensar en cada uno de los estudiantes, de los que tienen conectividad y en los que no tienen conectividad. Y les puedo explicar más de ese modelo más adelante, si es que así lo quieren. Su pregunta, entonces, de cuál es la educación a distancia y la educación y la teleeducación. La idea con la teleeducación, con la educación a través de la televisión, es fortalecer y dar información complementaria a los estudiantes en todos los temas pedagógicos. Entonces, los estudiantes, dependiendo de sus edades, se conectan a ciertas horas a los canales de televisión donde ellos pueden visualizar contenido educativo complementario para sus edades acorde al currículo nacional y acorde a lo que están viendo todos los estudiantes a esta edad. La educación, por otro lado, la educación virtual se la realiza, es una interconexión continua con el docente. Tenemos, por ejemplo, una plataforma de aulas virtuales de aprendizaje para los estudiantes de tercero de bachillerato, donde tienes en una plataforma subidos contenidos, tienes contenidos acordes al currículo y acordes al nivel educativo, donde el estudiante también puede interactuar con el docente, donde sube las tareas. El docente puede revisar esto y estar en una continua comunicación. Viceministra, una consulta referente a lo que usted acaba de mencionar también, que se va a utilizar los medios de comunicación. Por ejemplo, a nivel nacional se dispone de 160 canales que transmitan el programa Aprender la Tele y mil radios comunitarias rurales que se supone que transmitirían este tipo de educación. ¿Ya se está arrancando con este piloto a propósito de que el día de ayer ya empezaron las clases en la región Costa y Galapagos? Sí, justamente, bueno, así lo hemos manejado para todo Sierra, no es un piloto, no lo estamos haciendo como piloto para la costa. Más bien, ya tuvimos toda la experiencia de cómo lo manejamos en el ciclo Sierra, donde se desarrollan las fichas pedagógicas desde el Ministerio de Educación, acorde al currículo y a cada nivel y subnivel. Estas fichas pedagógicas luego son adecuadas a un contenido radial, por ejemplo, para el contenido radial que ya fue transmitido para el ciclo Sierra y ahora será transmitido para el ciclo Costa. Y también son transformados a un contenido para televisión para los estudiantes. Muy bien, le invitamos a la gente que nos está viendo a participar también de esta entrevista. Si es que ustedes quieren comunicarse con nosotros, bueno, tenemos los números de WhatsApp habilitados, además de, por supuesto, los del canal. Ahí está el WhatsApp, se los voy a leer, es del 0992-966-6833. Ministra, ¿cómo se hacen las evaluaciones en este caso? Porque una cosa me parece a mí que es de enseñar. Quizás de determinado modo no termina siendo tan complejo, eso sí, siempre hay que tener la ayuda de los padres. Pero la evaluación, el momento de evaluación, por ejemplo, en la teleeducación, donde quizás la retroalimentación es más compleja. Sí, de acuerdo contigo, el tema es que esto se pensó en los estudiantes que no tienen conectividad. La idea es que queremos que todos los estudiantes tengan conectividad o no tengan conectividad puedan acceder a recursos educativos. Entonces, hay que ver la televisión educativa como un recurso educativo a la misma vez que la radio educativa. Entonces, eso es para los estudiantes que no pueden acceder, por ejemplo, a una conexión con el docente a través de teléfono, a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, a través de plataformas educativas. Además, el estudiante es un complemento, la teleeducación es un complemento educativo con recursos educativos complementarios a la educación que está recibiendo directamente por su docente. El tema de evaluación, como lo hemos visto, por ejemplo, para la sierra es justo, no queremos que los estudiantes se movilicen o que corran algún tipo de riesgo para realizar algún tipo de evaluación. Entonces, lo que se ha buscado es una entrega de portafolio. Es de entrega de portafolio al final del quimestre que será en junio. Entonces, ellos lo que deben hacer es acumular todos sus trabajos o las tareas o las interacciones que han tenido con sus docentes en esta época y lo entregarían a finales de junio. Y entonces, justo la evaluación será a finales de junio y hemos evitado cualquier tipo de riesgo, por ejemplo, a través de exámenes o pruebas presenciales. Viceministra Clara, también, esto del portafolio que usted menciona, vi en redes sociales, en Twitter, exactamente, que ya les estaban pidiendo que envíen a la institución, pues, en realidad, por parte del ministerio estaba leyendo que no debe ser así, sino que se debe hacer una reunión con el padre de familia, con el alumno y, por supuesto, el docente para ahí evaluar el examen, como el examen final. Entonces, ¿no deberían acercarse y entregar el portafolio si no sería igual en línea? El portafolio puede ser entregado de forma abierta. Está un poco a disponibilidad, tanto de los padres, que lleguen a un acuerdo entre cada institución educativa, depende de cada institución educativa, depende de cada, también, docente. Lo que nosotros le hemos dispuesto es de alguna manera abierta, donde el padre de familia o el estudiante lo que debe hacer es recopilar estos trabajos. Estos trabajos pueden ser en forma física, llenados en un cuaderno, llenados en su texto, en su libro de texto que les ha acompañado todo su año lectivo, llenados en un papel. Entonces, lo importante es que el estudiante cuente con este respaldo de lo que él ha venido avanzando este tiempo, de alguna manera, académicamente, y lo puede entregar al docente al final del quimestre. Entonces, no es una prueba, esta será la evaluación final, será la evaluación de este segundo quimestre. Viceministra, ¿cómo llegan, cómo llegamos a esos lugares inóspitos y complejos del Ecuador? En donde, por supuesto, sabemos que la conectividad es cero y la televisión es casi nula también. Es decir, la radio quizás llegue con mayor facilidad a esos lugares tan lejanos, y más que lejanos, porque el Ecuador es un país pequeño, pero sí difícil de llegar, en el que sí, desafortunadamente, también hay una pobreza casi extrema. ¿Cómo podemos y cómo está haciendo el Ministerio de Educación para garantizar, de alguna manera, y como se puede en realidad, que la educación llegue hasta allá? Claro que sí. Como les decía en el inicio justo a esto, quería llegar a explicar nuestro modelo de gestión, porque nuestro modelo de gestión, en este estado de emergencia, en tiempos de COVID-19, en esta emergencia de salud, que nos encontramos el Ecuador y el mundo entero, es pensar en cada uno de los estudiantes y cómo llegamos con contenido educativo a cada uno de ellos. Entonces, nuestro modelo de gestión, parte de estas fichas pedagógicas que les comentaba hace un momento, donde estas fichas pedagógicas son desarrolladas pensando en cada subnivel, en cada subnivel, y a partir de estas fichas pedagógicas, estas pueden ser encontradas en la página de recursos educativos del Ministerio de Educación, como también estas fichas pedagógicas son entregadas en físico a los estudiantes que no tienen un tipo de conectividad. Igual lo que se les ha pedido a los docentes es que mantengan un continuo contacto con sus estudiantes, ya sea por teléfono, incluso para saber cómo están sus estudiantes, cómo están las familias, pensando en los lugares más remotos que tal vez no tienen internet, pero tal vez sí pueden dar una llamada y preguntar cómo están y tal vez justamente explicar alguna tarea o actividad que puedan hacer los estudiantes. Entonces sí, hemos pedido el continuo contacto entre docentes, ya sea teléfono, WhatsApp, videoconferencia, depende de cada uno de los medios, pero justo la manera de llegar a los estudiantes que no tienen conectividad es a través de la radio, que como tú bien dijiste, a través de la radio tenemos la posibilidad de llegar a más estudiantes, especialmente a los estudiantes que viven en las zonas más aledañas, en las zonas rurales, en el radio, televisión y con las fichas pedagógicas impresas para los estudiantes que no tienen ningún tipo de conectividad. Viceministra, ¿se ha pensado quizás en el internet satelital como alternativa? Se ha visto opciones, eso sí queremos comentarles que como Ministerio de Educación estamos trabajando muy de cerca con Intel para ver opciones para tanto los estudiantes como para los docentes, a la vez estamos trabajando con cooperación internacional para pensar también en donaciones, entonces justo vamos a tener una pronta donación con UNICEF de tablets y chips de conectividad, entonces de esta manera vamos avanzando y tratar de llegar a nuestros a nivel nacional, tanto en Sierra, que ya se está terminando el año lectivo, como en Costa, que inició justamente el día de ayer. Viceministra, nos llegan un par de mensajes, quisiéramos ir leyéndolos, le agradecemos por ejemplo a Carmen Bermeo quien nos escribe lo siguiente, en una parte ya resolvimos una de las incógnitas pero son algunas, por favor preguntar a la señora Viceministra Isabel Maldonado, ¿cómo van a ser los niños en familias que no tienen el uso de la tecnología en sus casas ni tienen computadores o tablets ni celulares? lo contestamos ya y dice ¿y por qué tenemos que pagar una, eso está preguntando me imagino si hay que pagar una mensualidad completa cuando el trabajo es mancomunado con los padres? Esto me imagino que están hablando de ya la educación privada en el caso de que se pague y si es que va a bajar de alguna manera o se va a reevaluar pues las pensiones de los colegios privados que por cierto en muchos casos son muy muy altas. se hará cómo será la evaluación de cada niño y nada muchísimas gracias y bendiciones nos manda Carla un abrazo. ¿Qué le podemos decir mi Viceministra? Un saludo Carla gracias por tu pregunta al tema de conectividad como decía lo importante es nosotros hemos visto para que llegue a cada uno de los estudiantes a través de los distintos medios de comunicación como radio televisión y las fichas pedagógicas intensas entonces hemos pensado en los estudiantes que también hemos diseñado un plan con conectividad y los estudiantes sin conectividad. En cuanto a tu respuesta ¿puedo repetir la segunda pregunta? Claro hablan de las posibilidades la posibilidad de reducir mensualidades o pensiones en el caso de por supuesto que siga la educación de esta manera de este modo. Perfecto en cuanto a las mensualidades en el ciclo Sierra se pidió a las instituciones educativas tanto a las instituciones educativas particulares como a los padres de familia que inicien un diálogo que tengan un diálogo para llegar a un acuerdo y que se tenga flexibilidad en cuanto al pago total de las pensiones y también a los tiempos de pagos que se den una flexibilidad en todo este panorama para las instituciones particulares y lo mismo para las instituciones particulares ahora en Costa lo que se pide es esta negociación y llegar a un acuerdo tanto entre entre los padres de familia como las instituciones educativas que deben presentar flexibilidad en cuanto al monto total del pago como en las formas de pago y sabemos conocemos por la experiencia que tuvimos en la sierra muchas instituciones si presentaron han demostrado flexibilidad y comprensión con los padres de familia en cuanto al monto de pago como a las formas muy bien viceministra queremos contarle que tenemos muchísimos mensajes vamos a tratar de leer unos pocos más y gracias a ustedes por enviarnos nos dicen saludos hasta que fecha está programada la educación a distancia atentamente Jaime Yaguachi se tiene más o menos ya una fecha estimada o todo bueno también depende de la situación como siga aquí en nuestro país y en el mundo entero así es muchas gracias igual Jaime por su pregunta quedamos pendientes un poco de la de la de cómo va avanzando la situación de la pandemia en el Ecuador sabemos como ya se dispuso y fue a través de una una planificación estratégica de ver que el ciclo sierra lo terminaríamos con esta modalidad de aprendernos juntos en casa el ciclo sierra se termina con los estudiantes y los docentes en casa ya se han mandado se han enviado las directrices para esto en cuanto justo a la entrega del portafolio por ejemplo para los estudiantes de tercero de bachillerato el proyecto de grado que reemplaza al examen de grado entonces se ha planificado que la sierra termina de esta forma de aprender con este método de aprendemos juntos en casa la sierra empieza este ciclo también con esta metodología de aprendemos juntos en casa y lo que tendremos que ir a hacer es evaluar un poco cuál es el progreso en cuanto al COVID-19 y la situación de la pandemia en el Ecuador para dar tal vez una visibilidad y pensar en tal vez en una semi presencialidad de los estudiantes y del en las discusiones dice ministra nuevamente gracias por su tiempo hay un par de preguntas más que las vamos con eso vamos a ir terminando antes de leer las que nos han llegado me surge a mí una incógnita también qué pasa con los CDIs estos quiere decir los CDIs las guarderías para decirlo de alguna manera porque los padres ya van a empezar a trabajar me parece que esa edad es muy compleja porque no se pueden quedar solos es difícil encargarlos es difícil que vaya alguien a la casa también a cuidarlos no sé si se ha pensado en estos chicos que son menores de 5 años por ejemplo y las guarderías cómo va a ser ese retorno paulatino va a ser un poco antes quizás de hacerlo también con algunas restricciones sí justamente el tema de los CDIs es algo que estamos validando también con la semoporización que se está dando el cambio en la semoporización que se está dando a nivel nacional nuestro plan de retorno se ha visto que queda un poco para el análisis acorde a la semoporización como también queremos hacer una diferenciación y priorizar edades como tú lo has mencionado tal vez comenzando por los más chiquitos en el Ministerio de Educación trabajamos con los niños desde los 3 años entonces comenzando tal vez con los más chiquitos y también ver la posibilidad de comentar en las zonas en la zona rural entonces este plan de retorno a una semipresencialidad lo vamos a priorizar tanto por edades como por áreas por zonas y claro por la semoporización que se está el cambio en la semoporización que se está dando a nivel nacional perfecto viceministra muchísimas gracias por su tiempo solo para finalizar si nos ayuda con las vías oficiales donde podemos nosotros también despejar las dudas algún contacto algún correo a la página web por supuesto claro tienen la página web de recursos educativos también tienen el número de 1-800 de educación donde pueden estar personas 24 horas atentando cualquier solicitud o inquietud que se tenga al respecto ya hasta del inicio de clases o como estamos en la sierra ya terminando el proceso educativo el año elegido muy bien lo tenemos entonces muchísimas gracias nuevamente a la viceministra que nos ha acompañado esta mañana acá y nos ha resuelto las dudas que tenemos esperamos pronto también tener otra conexión y poder resolver algunas más de los mensajes y preguntas que acá tenemos viceministra claro que sí con gusto muchas gracias por la invitación gracias Isabel Maldonado viceministra de educación por acompañarnos para despejar estas dudas quedaron todavía muchos temas pendientes de Artur pero como tú le dices esperamos tener una nueva conexión ¿qué te parece si nos vamos a Esmeraldas? vamos a Esmeraldas usted a ver si le digo así rápidamente ¿Qué clima está Esmeraldas? 20 grados 20 grados yo le subo más 24 le digo yo a ver vamos a ver ¿cuánto será? ¿qué dice? 26 26 calurosito Esmeraldas a ver tenemos una ay bahía qué lindo que es bahía hermoso bahía sí yo no me he ido en tiempos a bahía 25 grados centígrados qué lindo el país está nublado está nubladito ya se va a despejar porque vamos a tener música ya se va a despejar sí claro que sí acompáñenme por favor que ya está aquí Martín Terán por supuesto que sí vino tempranito también para estar listo don Martín oiga qué gusto verlo el gusto es mío mi hermano ¿cómo estás? ¿cómo anda? bien todo bien todo bien pégese al micrófono un poquito está desinfectado usted no se preocupe que aquí hemos hecho todos los trabajos para que usted no se contagie ¿cómo vamos Martín? ¿cómo has tomado esta cuarentena? bien la verdad ha sido contradictoriamente positiva para los artistas creo yo hemos hecho mucho hemos ha sido es un momento de inspiración ¿no? totalmente parece que les ha fluido un poco la inspiración a los artistas y también como este apuro de decir bueno no sé qué va a pasar tengo que sacar mi música tengo que salir tengo que comunicar tengo que conectar con la gente entonces creo que a todos nos ha pasado eso he visto que están mucho unidos es decir he trabajado mucho entre ustedes me parece que ha fluido la comunicación mejor entre ustedes mejor que nunca tal vez mira tú si lo vemos desde acá yo creo que sí yo creo que sí yo creo que hay hay tantas juntas por decir así entre varios y se ha hecho una comunidad muy bonita y creo que se han logrado cosas interesantísimas ¿no? ¿cómo ves tú que se aproxima el futuro cercano ahora con el tema de por supuesto las reuniones de bastantes personas y ese tipo de aglomeraciones van a tardar van a tardar quizás hasta el próximo año yo creo que eso estamos un poco claros todos ustedes viven de eso en alguna medida bueno hay que reinventarse ¿cómo te estás reinventando tú? yo creo que el tema de digital está va por ahí hacia allá o sea incluso ahora los conciertos muchos artistas están ya haciendo conciertos con esta plataforma de tener un buen show en YouTube pagado y la gente simplemente paga y tiene su espectáculo tal como si fuera así pero bueno claro de alguna manera puede ser hasta más cercano ¿no? porque digo yo si usted se va al concierto de algún famoso y le toca comprar la entrada allá lejísimos en la tribuna occidental en la última fila bueno no le ve nada acá le ve hasta las caries digo yo o sea claro puede resultar muy bien sí totalmente yo creo que hay que adaptarse al momento hay que vivir lo que nos toca vivir lastimosamente es así esperemos que en un año más o menos calculo yo porque es un poco así haya la posibilidad esta de también sentir ese calor ¿no? de los conciertos imprescindible volverá o tiene que volver Martín redes sociales Instagram Martín Terán junto Facebook Martín Terán igual Twitter Martín Terán junto todo Martín Terán junto ¿qué nos vas a cantar hoy día? voy a cantarles Estamos de pie que es una canción que hice recién la saqué recién también en redes y bueno para darnos un poco de ánimo ¿no? qué chévere Martín te dejo entonces muchísimas gracias hermano escuchen ponse pilas está linda la canción adelante Martín si te hace falta una sonrisa una simple mirada o algo en que creer si estás cansado y deprimido si perdiste a un amigo si no pudiste volver si no avanza la esperanza si todo te cansa si tienes miedo otra vez un día nuevo está en camino tal vez tenga sentido empezar otra vez empezar otra vez si ya lo sé que los tiempos son duros pero estamos de pie pero vamos a estar muy bien si la vida se complica si necesitas si necesitas si necesitas despertar y querer y si un día nuevo está en camino tal vez tenga sentido correr y amar otra vez si ya lo sé que los tiempos son duros pero estamos de pie si ya lo sé bien que los tiempos son duros pero estamos de pie pero vamos a estar y nadie debe morir solo sin un te quiero y nadie puede irse solo sin un beso si ya lo sé que los tiempos son duros pero estamos de pie pero estamos de pie si ya lo sé bien que los tiempos son duros pero estamos de pie pero vamos a estar muy bien juntos somos nuestro corazón juntos somos nuestra solución juntos somos nuestra solución pero vamos a estar muy bien pero vamos a estar muy bien en automotor solo en al volante sábado a las 13 horas 30 y su reprise el domingo a las 13 horas por ecuador tv sao palmeto doble acción de onlinatural protege tu próstata ayuda a prevenir la hiperplasia prostática benigna la prostatitis crónica que provoca una misión dolorosa y traumática y ayuda a prevenir el terrible cáncer de próstata todas estas patologías conllevan muchas veces a problemas con tu pareja toma sao palmeto doble acción de onlinatural con cápsula blanda y contenido líquido a un precio de oferta a tan solo 12 dólares aprovecha ya consíguelo en todas las farmacias santa marta a nivel nacional promoción válida solo hasta agotar stock compra este producto en todas las tiendas onlinatural novedades tv en todos los centros naturistas del país y en farmacia santa marta todos los días ya sea que andes descalzo toques la manija de las puertas manipules dinero o cualquier actividad del día a día te estarás exponiendo a gérmenes afortunadamente para todo ser humano el sistema inmunológico está siempre alerta para luchar contra cualquier ser extraño que podría enfermarnos gravemente colostrum factor de transferencia de onlinatural ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico y así devorar a cualquier invasor microscópico que nos ataque colostrum factor de transferencia de onlinatural está disponible en todas las farmacias santa marta a nivel nacional a un precio de campaña a tan solo 20 dólares este precio de oferta es solo hasta agotar stock compra este producto en todas las tiendas onlinatural novedades tv en todos los centros naturistas del país y en farmacia santa marta evita infartos, embolias, trombosis y más tomando el original omega 369 de onlinatural al ingerirlo usted evita que se coagule la sangre fluyendo con agilidad por venas y arterias fortaleciendo el corazón y el resto del organismo incluso el sistema inmunológico omega 369 de onlinatural a tan solo 12 dólares encuéntralo en farmacia santa marta promoción valida solo hasta agotar stock compra este producto en todas las tiendas onlinatural novedades tv en todos los centros naturistas del país y en farmacia santa marta esta es tu oportunidad de ser un héroe y de colaborar con el país en esta emergencia si eres médico en ejercicio o médico jubilado hace 5 años con título registrado en el cenecit y tienes deseos de servir a la comunidad para superar esta situación puedes ser parte del grupo de voluntarios del 171 y encargarte de brindar atención derivación e información a la población sobre el covid-19 en estos momentos ecuador te necesita para mayores informes e inscripciones ingresa a www.coronavirusecuador.com medios públicos seguimos en café tv gracias por acompañarnos gracias por sus mensajes voy a leer uno antes de continuar justamente con nuestra programación antes de irnos al aeropuerto mariscal sucre nos dice hola buenos días saludos para elisabeth becerra en chuchufindi y para su hijo de parte de su esposo nos dice le mandamos un abrazote a esa linda gente que nos sintoniza desde este lugar del ecuador nosotros continuamos con nuestra compañera Cris Pelaez que se encuentra en el aeropuerto mariscal sucre Cris y exactamente no es que te me das de viaje como quisiéramos sino vamos a informar un poquito de cómo se encuentra la situación por allá nos decías se nota de hecho super desolado por toda la situación que estamos atravesando pero poco a poco esperamos que se reactive no con todas las medidas de seguridad así es Amelina esperamos que se reactive y de qué mejor manera que hacerla que con todas las medidas de seguridad que se deben hacer así que ¿quieren ver el recorrido que deben hacer las personas que van a viajar? por favor me interesa muchísimo para saber y familiarizarnos desde ya cuéntanos así es bueno primero importante mencionarles que las personas que van a viajar a vuelos internacionales deben estar cuatro horas antes de que salga su vuelo y las personas que hacen vuelos nacionales deben estar con dos horas antes con nosotros sigue Luis Galárraga quien nos va a hacer el recorrido de seguridad ¿verdad? sí efectivamente pues estamos en este momento en el andén exterior del aeropuerto donde podemos ver la señalética de piso justamente para que las personas tengan una referencia de la distancia social que deben guardar después ya ingresamos a la terminal por la alfombra desinfectante así es lo primero que hacen las personas antes de ingresar al aeropuerto es pasar por esta alfombra que contiene qué? contiene un polvo químico desinfectante para el calzado y para las ruedas del equipaje de las personas que van a viajar ok ahora sí entremos apenas entramos primer paso dentro del keyport y lo primero que nos detiene es una cámara de seguridad ¿verdad? cámara térmica justamente para control de temperatura esta cámara está monitoreada por personal médico de manera que las personas que presentaren alguna temperatura inusualmente alta pues puedan ser detectadas inmediatamente viene personal médico a evaluar a la persona pero esa persona ya no podrá viajar si una persona tiene temperatura alta inmediatamente no podrá viajar en este punto además se controlan los documentos de viaje por parte del personal de seguridad aeroportuaria las personas pueden ingresar con su pase de abordar de preferencia y obviamente su documento de viaje cédula o pasaporte y el alcohol gel es cierto tenemos la provisión acá de alcohol gel para todas las personas que ingresan a la terminal tenemos 500 dispositivos de gel desinfectante colocados en el trayecto de toda la terminal de pasaje y también es súper importante mencionar que el aeropuerto está completamente listo para recibir a todas las personas y si hay alguien que tiene algún reclamo como lo habíamos hablado antes la pregunta de Amelina es que pueden escribir al correo que ahora les aparece en pantalla y ahí pueden tener toda la información que se necesite sobre alguna denuncia sobre tal vez un vuelo retrasado verdad es atención subguión usuario arroba aviacioncivil punto go punto ese si efectivamente la dirección general de aviación civil es la entidad de controles de la autoridad aeronáutica en el país si una persona tiene un pasajero tiene algún reclamo sobre el servicio en aeropuerto o en aerolínea pues obviamente lo tiene que hacer a la dirección de aviación civil que es la autoridad y aquí vemos las sillas también están listas con el distanciamiento adecuado para que no corramos ningún riesgo en contagio efectivamente estas sillas también están colocadas de la misma manera en todas las salas de preembarque intercalando un asiento disponible y un asiento bloqueado con estos dispositivos para evitar que la gente los utilice de modo que en las salas de preembarque el aforo se ha reducido en un 50% es decir si teníamos una sala para 240 personas pues esta sala ahora es para 120 personas y no se permite el ingreso a nadie que no tenga su mascarilla correcto así es también al ingreso se controla el uso adecuado de la mascarilla no puede ingresar ninguna persona que no porte su mascarilla de modo que podemos garantizar que dentro de la terminal el ambiente es controlado puesto que ya se ha hecho toda la desinfección necesaria al ingreso de la terminal aquí adentro la idea es mantener el distanciamiento social portar siempre la mascarilla hacer uso de los 500 cualquiera de los 500 dispensadores de gel y pues obviamente también evitar el contacto persona a persona a través de los diferentes dispositivos tecnológicos que tenemos en el aeropuerto así es y además las personas que vayan a viajar por favor intente o más bien debe hacer su check-in online si eso es lo ideal tal vez no todas las personas puedan hacerlo por alguna circunstancia entonces con su ticket aéreo pueden ingresar y pueden hacer también el chequeo en las máquinas de autochequeo que tiene el aeropuerto para que lo hagan directamente y sin necesidad de tener contacto con el personal de aerolínea de todos modos va a estar personal de las aerolíneas por cualquier situación que se pudiera presentar o cualquier cualquier situación respecto a que la imposibilidad de hacer chequeo en línea también para recibir obviamente el equipaje estas son las áreas de los mostradores de check-in de las áreas de check-in del aeropuerto de aerolíneas como ustedes ven también está señalizado con puntos en el piso para la distancia social y hemos colocado pantallas protectoras de vidrio en los mostradores para evitar justamente un contacto directo entre personal de la aerolínea y pasajeros así es esta es toda la información que nosotros le podemos dar de primera mano desde el aeropuerto Mariscal Sucre aquí en la capital de los ecuatorianos que ya está listo para recibir a sus viajeros ustedes chicos que tal ya tomaron nota ¿saben lo que se debe hacer? lista si Chris yo me quedé con una duda de las personas que ingresan al país deben hacer su cuarentena tengo entendido durante este mes puedes aclararnos de ese tema si nos ayuda el señor Galarragar por favor si por supuesto de hecho estábamos hablándolo con Luis antes de que nos preguntan desde estudios las personas que vienen desde otros países necesitan si o si hacer su cuarentena si efectivamente el COE nacional la semana pasada definió los protocolos para el ingreso de personas que llegan del extranjero y justamente esto se refiere a que toda persona que llega del extranjero tiene que hacer su aislamiento preventivo obligatorio necesariamente la única diferencia es que si una persona tuvo acceso en el punto de origen a hacerse una prueba COVID una prueba PCR con un máximo de 72 horas porque no puede pasar más tiempo de eso pues podría hacer su aislamiento en su domicilio y no en los hoteles designados por el ministerio ahí está la respuesta muchísimas gracias a Luis Galarraga por acompañarnos en este directo Ame ¿qué te pareció? sí en realidad me da un poco de pena ver así los aeropuertos ¿no? pero bueno son también medidas de precaución y esperamos que ellos también se reactiven día a poco y por supuesto ustedes van a viajar a tener las precauciones del caso mientras mejor cumplamos las cuarentenas todo esto se irá cortando así que dependerá de nosotros no solo la cuarentena sino la responsabilidad que tengamos el momento de salir gracias Cris de nada chicos así es la responsabilidad es nuestra tomar en cuenta las medidas de precaución y nada disfrutar si podemos hacerlo viajar pero siempre tomando las medidas adecuadas así que yo me despido y ya nos vemos pronto en el canal gracias Cris asomarás más seguido ayer nos plantó te tenía que decirlo ayer nos plantó gracias Cristinita hasta la próxima un abrazo gracias por esta microonda súper informativa nosotros de hecho vamos a seguir viajando de una manera compartiendo datos también el día viernes Amelina Travelina va a existir en este programa les cuento vamos a tener unos datitos para también datos curiosos no solo de nuestro país de rutas de nuestro país para que poco a poco les dé ganas de viajar pero también de internacionales por ejemplo nos podríamos ir a Riobamba ahí está un ejemplo clarísimo y para irnos a Riobamba tendríamos que saber qué llevamos una chompota vamos a decirle en este momento que están a 11 grados 11 grados pero vea después se come un hornadito y todo pasa un juguito así delicioso además vale la pena oiga está lindísimo Riobamba es lindo y todos los parajes que están ahí cerca de Riobamba son preciosos vamos a ver tenemos una más Ibarra Ibarra diga rapidísimo antes de que Ibarra 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 ay ya no ¿cuánto cree ya había 17 grados? voy a decir 15 oiga calientito Ibarra como siempre no es tan calientito pero al lado de vea 11 a 17 es un montón oigan dicho esto nosotros nos vamos a nuestro segmento 5 centavitos de felicidad vamos a contactarnos con nuestro invitado de todos los martes Víctor Hugo Villacres buenos días ¿cómo amanecí usted? queremos verlo desde ya ¿cómo vamos? ¿qué tal Amerturo? buenos días un saludo a la gente que nos escucha también nos ve en café te ve en esta mañana caldosa de día yo en quinto mejor que otros días mejor que ayer al menos sí vamos a ver yo me levanté bastante con bastante pacheco la verdad le digo mi querido Víctor Hugo ¿cómo estamos usted? ¿cómo ha pasado esta semana? ¿cómo va ese reingreso de a poco a las actividades medianamente normales? lo único que hay que gastar Arturo en estos días es energía así que si uno se levanta con frío hacer ejercicio puede ser una buena alternativa el reingreso a las actividades bueno ha sido bastante normal diría yo nosotros como estamos en la parte de de la universidad en la academia pues las clases han sido virtuales ya mucho más adaptados a este mecanismo diferente en algunas cosas que trae ventajas pero también desventajas de hecho creo que estudiantes y profesores poco a poco están en este proceso ya de adaptación y listos también para continuar mientras dure este tema de la pandemia mientras no se descubra una vacuna alguna medicina entiendo que en Rusia hoy salía la posibilidad de una medicina ojalá este tipo de cosas nos ayuden para mejorar también la situación económica que es de lo que queremos conversar hoy día Así es Víctor Hugo y es que la mayoría de ecuatorianos normalmente no estamos acostumbrados a tener un fondo de ahorro y ya nos cayó encima esas deudas que teníamos se empezaron a arrastrar por las diferentes situaciones que estamos atravesando ¿cómo empezamos a refinanciar nuestras deudas Víctor Hugo? Justamente la semana anterior conversábamos de cómo ahorrar en casa si en verdad se gasta menos o se gasta más y de ahí la conclusión creo que general fue de que gastamos un poco menos en casa entonces a partir de este tipo de cosas es importante tener en cuenta cómo podemos manejar nuestras finanzas y bueno hay dos tipos de cosas que son importantes conocer en este momento hay ahorros que normalmente uno puede tener para tiempos de crisis o hay líneas de crédito que uno puede tener abiertas en caso de emergencia estos dos elementos yo creo que son importantes en cada hogar la gente debe saber si tiene deudas de corto plazo o de largo plazo deudas de corto plazo deudas con tarjetas de crédito deudas que terminarán en los próximos 24 meses y que pueden ser de alguna manera o refinanciadas o que pueden ser reestructuradas lo mejor que podemos hacer en estos casos es llamar a nuestra institución financiera es decir no ocultarnos no decir bueno voy a dejar de pagar y después verán ellos cuando me llaman no mostrar nuestra disponibilidad a pagar y a partir de eso lograr un consenso que nos permita readecuar nuestras finanzas a nuestros nuevos ingresos evidentemente muchos de los hogares ecuatorianos han reducido los ingresos entonces lo importante aquí es mostrar disponibilidad de pago tanto con estas deudas de corto plazo como si podemos reestructurar deudas de largo plazo para liberar muchas veces una parte de nuestro ingreso disponible con un ejemplo ustedes tienen una hipoteca a 15 años la cuota es 500 dólares mensuales pero pueden con la institución financiera refinanciarlo a 25 años y su cuota baja a 300 dólares puede ser un mecanismo adecuado para liberar un poco de capital un poco de ingreso corriente para destinar a otro tipo de necesidades alimentación medicinas tener un fondo de emergencia que decía que siempre serán importantes en momentos de crisis muy bien es importante poder organizarnos mejor nosotros habíamos hablado que al principio de la pandemia Víctor Hugo muchos de los proveedores de tarjetas de crédito bancarios habían por su propia iniciativa no todos pero algunos si lo hicieron por su propia iniciativa llamaron a sus clientes les dijeron miren durante dos meses ustedes no van a pagar la tarjeta de crédito no se les va a cortar el servicio lo que si es que después no es que se les regala sino que al final de las cuotas que estaban previstas se sumarán otras dos más pero no es que se deje de pagar bueno se terminaron esos dos meses Víctor estamos por llegar al tercero y habrá gente que al empezar la pandemia tenía trabajo y ahora no tiene ¿qué hacemos en las dramáticas situaciones económicas de la gran mayoría y realidad del país? creo que son tres elementos importantes del primero lo conversamos en la primera parte manifestar nuestra disponibilidad al pago segundo utilizar todas las herramientas que las instituciones financieras nos proveen para tratar de prorratear los pagos o tratar de reducir las cuotas refinanciando ese va a ser un elemento interesante y tercero saber que esta nueva realidad probablemente no es de corto plazo será de corto plazo únicamente el tema de descubrir la vacuna y así fíjense ustedes que yo lo pongo como corto plazo el tema de descubrir la vacuna pero la crisis financiera será de mediano y largo plazo entonces ¿cuánto tiempo Víctor? ser ingeniosos en qué perdón ¿cuánto tiempo? sé que no es el tema pero a grandes rasgos según tu visión ¿cuánto puede leía yo que en España son un par de años o hasta tres para recuperar la economía en un país como el nuestro ¿cuánto puede ser? yo creo que puede estar entre 36 y 48 meses la recuperación para volver a un PIB de 107 mil millones seguramente terminaremos con un PIB de alrededor de 90 mil millones y entonces va a ser muy importante en ese contexto cuál es la oportunidad que se le puede presentar a la persona que nos está viendo a la persona que está en este momento en pantalla al ama de casa al empresario al comerciante que se quedó sin trabajo porque también en la crisis surgen oportunidades surgen nuevos negocios y de hecho en esos negocios hay que aprovechar en esencia canales no tradicionales es la hora de hacer lo que nosotros estamos haciendo normalmente nos reuníamos en un set de televisión y podíamos compartir este tipo de espacios ahora lo estamos haciendo de manera virtual pero llegamos con el mismo contenido entonces podemos ofrecer productos que muchas veces teníamos en casa o cosas que nosotros sabemos hacer habilidades que tenemos podemos ofrecerla a través de canales no tradicionales hablo de redes sociales hablo en general del internet y también podemos utilizar todo aquello que normalmente nosotros necesitamos y que otros pueden proveernos es decir un tema de economías colaborativas va a funcionar muy bien el tema de economía colaborativa economía naranja economía circular en estos contextos para poder generar nuevos mecanismos de ingresos porque si bien es cierto refinanciamos de un lado las deudas acortamos las posibilidades de dejar de pagar nos permitimos tener un colchón sobre todo destinando parte de nuestro ingreso permanente a gasto corriente por el otro lado es importante que tenemos que fortalecer nuestras fuentes de ingresos generar nuevas fuentes de ingresos mucha gente está comercializando sus habilidades no sé si ustedes han visto en redes sociales hay gente que por el día del niño por ejemplo promocionaba manzanas de compitada chocolates galletas todo este tipo de habilidades que normalmente la gente tenía en casa las hacía guardaditas pero que ahora se pueden convertir en una fuente de ingresos hay gente que utiliza el tema este del transporte de productos desde los supermercados hasta los hogares es decir que entrega este tipo de servicio y una serie de servicios adicionales que han surgido a partir de la necesidad en las necesidades surgen las mayores oportunidades y también surgen los mejores emprendedores entonces creo que es un momento de buscar cómo reducir gastos que hablamos la semana anterior cómo refinanciarlos que es lo que estamos comentando esta semana sea con nuestra tarjeta de crédito o con nuestro banco y las nuevas oportunidades de negocio o de emprendimiento que se pueden presentar para la gente que nos está viendo perfecto Víctor Hugo muchísimas gracias nos quedamos con ese gran mensaje también a sacar a veces yo creo que esto es un sacudón Arthur para todos para reinventarnos y sacar lo que sabemos hacer y a veces lo que nos apasiona y que lo dejamos de lado porque no teníamos tiempo Víctor Hugo ¿usted qué más sabe hacer? además de ser un experto economista tener una memoria excepcional ese tipo de cosas ¿usted sabe hacer por ejemplo si le toca hacer un sanduchito podría hacer una empanadita un mojado de verde por ejemplo ¿le sale o no le sale? la verdad que me gusta y me relaja cocinar siempre puedo hacer algunos platos interesantes no soy muy bueno para el tema del majado pero si me gusta trabajar los mariscos por ejemplo en la cocina me relaja me ayuda creo además que tengo habilidades por ejemplo en el campo de la comunicación quiero ver si también podemos hacer algo de comunicación los comunicadores de hecho están haciendo muchos facebook live muchos se han convertido en youtubers y están teniendo a través de sus canales a ver si hacemos un batman y robin yo soy batman eso sí y planificamos algo juntos ¿le parece? perfecto podemos hacer un batman y robin o podemos hacer un cocinando con arturo y hugo algo así pero que no queden palabras puede ser vamos a ver si algo se nos ocurre Víctor Hugo como siempre qué placer conversar contigo muchísimas gracias dame Arturo un gusto siempre con ustedes y seguro nos vemos la próxima semana con más cosas de emprendimiento innovación negocios y economía chévere gracias Víctor Hugo este fue nuestro espacio de 5 centavitos aquí en Café TV esperamos que también les guste y poco a poco cuéntenos también que les gusta de los segmentos que les han parecido los nombres y el día viernes anunciamos el nombre ganador Arturo te parece de los tres órdenes que habíamos anunciado de corte de cabello exactamente nombre de qué necesitamos bueno les decimos rápidamente del segmento de cine donde viene nuestro querido amigo Ramoncito un capo un genio en el cine nos va siempre a dar algunos tips para nosotros saber qué podemos ver ahora por ejemplo en Netflix cuando se active el cine qué podemos ver en el cine con críticas fantásticas lo que puede hacer es meterse a nuestro Instagram y ahí nos pone cuáles son esas posibilidades y usted se ganará un corte de cabello así que le dejen vea papelito papelito vamos a Guayaquil donde dice está ya listísima para contarnos sobre esta microonda relacionada un poco a los huertos orgánicos y a la agricultura por supuesto que sí ame y qué chévere qué chévere el segmento y también al especialista que estuvo ahí con ustedes así que es importante seguir todas las recomendaciones en este caso chicos yo me he trasladado hasta el norte de la ciudad de Guayaquil en el sector de Mucholote porque aquí se encuentra el centro polifuncional municipal sumar y es que en este lugar pues se hace de todo antes de la cuarentena pues tenían muchas actividades y hoy básicamente están retomando algunas de ellas y lo más importante nos enseñan a cómo plantar nuestros propios alimentos porque ustedes saben con el tema de la pandemia esto es importante aprenderlo porque los alimentos se escasearon y además pues hubo bastante sobreprecio aquí está Romina quien es la directora de este centro de Sumar Romina coméntame un poco sobre el trabajo de este centro es maravilloso siempre les he resaltado y sobre todo de que uno de los programas que siempre han estado activos y que están retomando ahora es el tema de los huertos en casa si así es bueno justamente antes de la pandemia teníamos este proyecto de los huertos que íbamos a masificarlo íbamos a llegar a cientos de familias en el sector de Bastión Popular pero bueno pues ahora es momento de reinventarnos y creo que es un momento preciso y oportuno para poner en práctica todos los conocimientos que podemos brindar en nuestro centro de cómo hacer un huerto en casa quizás el hecho de que todo esto pase sean como que reinventados de alguna u otra forma o también tienen proyectos de comenzar a enseñar digitalmente el tema de los huertos en casa porque es importante que la gente comience a reutilizar elementos que tienen en casa y que también pueden plantar y luego cosechar si así es y justamente ahora que pues bueno la movilidad es un poco más difícil la economía también pues de los hogares se ha reducido lo vemos como una ayuda muy importante y obviamente vamos a utilizar medios digitales para que todas las personas que pues puedan acceder a estos puedan de manera fácil y ágil plantar sus propios especies en casa en este caso cuál es tu alimento tu fruta preferida quizás has plantado estás en el intento eres como Melina que ni siquiera el cactus puede cuidar bueno te cuento que sí me gusta mucho me interesa mucho no sé estoy también aprendiendo desde que estoy aquí en su mar me ha interesado un poco pero me gustaría también pues aprender a plantar tomates sobre todo las legumbres por supuesto no te vayas Romina porque quiero conversar un poco más sobre las actividades pero justamente como nosotros no sabemos aquí le vamos a preguntar al experto que te parece Romina en este caso a Carlitos quien es Carlitos Vargas el experto o especialista en hacer los huertos y aquí tenemos como que bastantes cositas como para explicarles pero como la televisión es así rápida nos va a decir Carlitos qué ha hecho aquí usted si bueno en casa podemos realizar un pequeño huerto en este caso podemos utilizar fundas plásticas podemos utilizar botellas de agua donde podemos nosotros realizar un pequeño huerto lo que le quiero un poco facilitarles es la preparación de la tierra nosotros para preparar la tierra para llenar las fundas o los recipientes nosotros podemos utilizar tierra de sembrado dos partes de tierra de sembrado una parte de acerrín y una parte de arena hagámoslo en este momento para que nuestros amigos puedan observar cómo debemos hacer la mezcla no es el hecho simplemente de coger cualquier tierra de allá afuera del patio hay que tener criterio para hacerlo en este caso podemos realizar la mezcla como les decía dos partes de tierra de sembrado una parte de acerrín y una parte de arena y nosotros podemos llenar los recipientes también es importante utilizar un poquito de cal para desinfectar nuestra tierra de sembrado y que las semillas puedan crecer también nosotros podemos utilizar abonos orgánicos en este caso ustedes pueden hacer en sus casas compost caseros para que enriquecer la tierra luego que tenemos esto nosotros llenamos los recipientes y podemos nosotros pasar a lo que es la siembra o sea por plántulas o sea por semillas en este caso que vamos a sembrar en este momento para ver luego si cosechamos a ver listo este para poder vamos a sembrar este cilantro que es hierbita podemos sembrar este directamente haciendo este tres agujeritos y en cada agujero le depositamos tres tres semillitas ¿solo tres? si tres semillitas en cada agujero ¿sí? de semillitas podemos por decir este sembrar así de esta forma o si prefieren también podemos hacer este la siembra directa en este caso ¿cuánto tiempo tiene que pasar allí para que resurja y ya digo por lo menos hemos tenido hierbita? tenemos la germinación del cilantro y también este si ustedes también prefieren podemos hacer en casa semilleros aquí tenemos una siembra este siembra indirecta que es a través de los semilleros utilizando este plantitas ya este ya crecidas en este caso tenemos nabos podemos utilizar en estas en estas bolsitas plásticas este tres plantitas de nabo oiga algo muy importante porque a veces nosotros no tenemos ciertos conocimientos y las regamos demasiado o no las regamos es importante el tema del riego si bueno en caso de las hortalizas las hortalizas necesitan todos los días el riego en este caso plantas de hoja hortalizas de hoja como lo es el nabo y el cilantro que hemos hablado podemos utilizar todos los días el riego es importante que en el riego la humedad relativa por decir la tierra esté un poco siempre húmeda no dejar que la tierra se seque tampoco no echar mucha cantidad de agua porque si se encharca la tierra también se pudren los tallos y las hortalizas mueren y ya como para finalizar con usted por favor nos puede decir el tema del sol es importante hay que tenerlo expuesto al sol o cada cuánto tiempo si claro estas hortalizas nabo cilantro nabo cilantro estas hortalizas son de tienen que estar siempre expuestas al sol no no necesita estar en sombra porque necesitan el sol para poder crecer ay perfecto que chévere que chévere muchísimas gracias Carlitos ya solo para finalizar en este caso Romina actividades que están haciendo actualmente y por favor redes sociales bueno estamos haciendo videos educativos que los se los estamos dando a las personas a través de instagram facebook y whatsapp además vamos a comenzar ya con talleres de emprendimiento talleres de psicología de ayuda familiar y talleres también educativos todos online todo lo vamos a hacer online poco a poco vamos a ir retomando las actividades y esperemos que muy pronto pues todos podamos ya estar en una normalidad ok muchísimas gracias Romina muchísimas gracias Carlos por darnos ese aprendizaje express en este caso chicos bueno la información es pertinente hoy en día tenemos que aprender a cultivar nuestros propios alimentos y así no contaminamos el ambiente reutilizamos cosas que tenemos en casa como fundas llantas y demás y sobre todo la economía familiar va a estar ok Amelina buenas recomendaciones dice que bueno y así nos motivamos también a tener nuestro propio huerto en casa hay que tener solo una pequeña guía y ya de ahí para adelante y tú que eres una experta deberías por ejemplo subir ese tipo de tips a tus redes sociales dice ay buena idea buena idea voy a tener que hacer eso últimamente he estado yendo bastante tiempo a la finca por ahí subí unos patitos pero sí voy a tener voy a tener que hacer esto de aquí porque es primordial Amelina y así te voy a enseñar a que no por favor esa guía a que no bañes el cactus necesitamos oiga oiga le quiero enseñar antes de finalizar dígame pásenme por favor la maracuyá usted es experta en esto usted sabe hacer cheesecake de maracuyá le cuento que no me salió tan bien como usted aquella vez que le pedí la receta le mandé la receta por internos hice sí hice un cheesecake de maracuyá pero en realidad me ayudó mi mami o sea no es que hice yo solita pero quedó deli y yo le mandé por internos la receta y hasta ahora no veo en las redes aunque sea lo que pasa lo que pasa es que sí lo hice Amelina pero no me quedó tal cual como tú lo hiciste porque se me olvidó un ingrediente adivina cuál la leche va por la maracuyá no lo puedo creer Gisely no sea tan carichina o sea ustedes me está ganando la gelatina me quedó así como que chueco claro le debe haber quedado aguado ahí te agradecemos muchísimo por estos tips y por todas estas recomendaciones espero que hagas el cheesecake próximamente listo gracias Amelina un abrazo para ti nosotros continuamos desde acá les habíamos anunciado al inicio del programa que tenemos una emprendedora a quien le queremos dar una mano queremos que siga con su proyecto que no se venza jamás de aquí sé que gracias a Carla que va a la propietaria de Lemuguay 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 bienvenida qué gusto tenerte aquí creo que eres un ejemplo de quienes no se han vencido en esta cuarentena aunque me decías que casi 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 se hunde el barco así es bienvenida pero siempre aquí bien parados como emprendedores ecuatorianos que somos cuéntanos Carla tienes cinco años este proyecto cómo fue que surgió quien está a cargo en tu familia sé que tu papi también es parte de todo este arte les comento nosotros somos un emprendimiento familiar en donde diseñamos zapatos y los personalizamos con diseños exclusivos todos los zapatos que ven acá son hechos a mano con detalles exclusivos de nuestras colecciones entonces pues somos una familia que está radicada en la ciudad de Quito y pues hacemos los zapatos desde acá y ustedes han innovado también muchísimo miren ahora lo que están ofreciendo es no solo los zapatos sino también las mascarillas entonces de esta manera se hace por ahí un jueguito miren ustedes de ahí completísimo se lleva y va a estar súper fashion miren ahí está hacen también de todos los colores personalizados así es así es como trabajan cuéntanos Amelina te cuento ahora como para las chicas para las damas la mascarilla o el cubrebocas se ha convertido en un accesorio para poder combinar con nuestros outfits y es por eso que el emogue ha creado combinaciones equilibradas para poder lucir tu cubrebocas con tus zapatos y de esa manera pues tú también puedas destacar ya que hoy en día el maquillaje pues está un poco de lado el cubrebocas viene a resaltar tu belleza por ejemplo cuando tenemos unos ojos grandes la mascarilla lo que hace es resaltar tu hermosa mirada y tú eres también un ejemplo hoy has venido con los zapatitos vamos a mostrar un poquito para acá para cámara y tienes tu cubrebocas así súper fashion tengo mi cubrebocas y mis zapatos del emogue muy muy bien de la misma textura y que es lo que hacen las texturas de los cubrebocas lo que hacen es darte la protección necesaria y sobre todo mantenerte muy cómoda porque últimamente pues las mascarillas te producen a veces un poco de incomodidad por el tema de la textura y la protección que te brindan te permiten estar todo el tiempo y las horas de trabajo que tú pues desarrollas y estas son diferentes si nos explicas un poco de las características las características de las mascarillas pues o de los cubrebocas son de texturas y microfibras con calibres bastante este perdón se me enredó con calibres bastante a ver vamos mientras usted se saca yo le voy a indicar por acá con calibres de grosor bastante bastante gruesos para que nos puedan permitir la protección y podamos estar muy muy sanas y que no venga pues el tema del contagio pero adicional a eso mantenernos siempre con nuestro outfit y nuestro equilibrio en la moda super fashion uno que a mí me encanta miren que de hecho ya le voy a mandar a hacer uno para mí miren esta combinación justo me ponía el cubrebocas y con este zapatito ¿desde qué precio tienes tú nosotros tenemos los zapatos a partir de 25 dólares en adelante los materiales que nosotros utilizamos son de muy buena calidad y sobre todo hoy en día que tenemos que pensar en la durabilidad de un zapato para poder para poderlo utilizar pues siempre y la comodidad sobre todo la comodidad ahora que nos toca andar con los trajes de bioseguridad y todo usted necesita también algo más cómodo por ahí estos bajitos son una buena opción no tienen local me comentabas todo es a través de redes sociales si actualmente estamos trabajando bueno como hoy es la tendencia trabajar por redes sociales pues sí definitivamente nos pueden contactar al whatsapp 096 9537562 o también ubicarnos por redes sociales como arroba lemogue perfecto igual si queremos algo personalizado te mandamos el diseño ¿cómo funciona? nosotros trabajamos en una modalidad de personalización de zapatos porque a veces nos gusta un modelo por ejemplo por decirlo así un modelo como este pero tú no puedes utilizar un tacón como este entonces lo que nosotros hacemos es personalizarte para que tú puedas escoger un tacón más bajo o de pronto en un color que tú estés buscando nosotros tenemos una gama exclusiva de colores para poder personalizarlos dice el resto yo quiero enfatizar en este venga venga en este tipo de zapato una vez Carlita yo vine con un zapato parecido y aquí me dijeron abuelita ha venido la abuelita me dijeron así que vamos a explicar este modelo que es super fashion ¿cómo se llaman? ¿se me fue Oxford? este es un modelo Oxford clásico los zapatos clásicos no pasan de moda y es un zapato muy versátil para combinar con los diferentes outfits y sobre todo AME es de cuero 100% natural tejido a mano entonces lo cual lo hace un modelo totalmente exclusivo ¿cuántas personas están detrás de todo este emprendimiento? pues detrás de todo este emprendimiento estamos actualmente cuatro personas los que nos encargamos de los procesos de fabricación y comercialización perfecto Carlita te agradecemos mucho y gracias por venirnos a contar tu historia también que de seguro motivan a muchas personas que estaban en medio de esta pandemia con problemas en su negocio y que casi casi decaen pues tú eres un gran ejemplo de que te levantaste a pesar de que a veces hay días difíciles le pusiste muchas ganas así que a seguir adelante muchas gracias por la invitación y vamos a seguir adelante y sobre todo a los emprendedores vamos adelante saquemos a nuestro país adelante con nuestro trabajo y sobre todo con nuestro talento y un trabajo digno por supuesto gracias Carlita por acompañarnos y dejamos en las redes sociales también los contactos quiero decirle que me llegó un mensaje del señor David Carrillo y nos dice te regalo el nombre del segmento de cine que yo tenía nos dice será que le regalamos a él un corte de cabello él nos dice el butacazo ¿qué le parece? dice el jefe que va a pensarlo pero esa es la opción ustedes también pueden mandarnos a través de nuestras redes sociales arroba Arturo Barriga en Instagram y arroba Melina Espinosa en Instagram también y en Facebook mandarnos un mensajito o coméntenos una fotografía la última que aparezca en nuestras redes sociales y nosotros le inscribimos en este sorteo para que se lleve tres cortes de cabello vamos a la pausa y venimos con nuestro segmento a colitas y Martín Terán también el color del final de la noche me pregunto pasa la vida pasa la vida todo en silencio muy lento sin hablar todos los días sigo leyendo tus mensajes de WhatsApp ya no sé si volverás ya no sé si volverás día a día se van muriendo nuestros sueños sin piedad yo sigo vivo sigo cantando ojalá te sirva la verdad cuánto tiempo quedará quiero oírte respirar tú y yo nos vamos a volver a besar tú y yo nos vamos a levantar y si no te veo yo te prometo que te voy a extrañar y si no regresas yo te prometo que me voy a levantar aquí voy de nuevo me duele el pecho envío un beso en el WhatsApp no hay respuesta solo el silencio yo te amo sin parar tú y yo nos vamos a volver a besar tú y yo nos vamos a levantar y si no te veo yo te prometo que te voy a extrañar y si no regresas yo te prometo que me voy a levantar quiero oírte respirar quiero oírte respirar tú y yo nos vamos a volver a besar tú y yo nos vamos a levantar y si no te veo yo te prometo que te voy a extrañar y si no regresas yo te prometo que me voy a levantar Martín Terán respira respira este mensaje también que nos dejas dentro de todo es un aliento y la primera canción también con un gran mensaje gracias por acompañarnos muchísimas gracias ¿cómo nació esta canción Respira? esta canción nació al inicio de la cuarentena había recibido la noticia de que un amigo había fallecido y fue como que todo se juntó y nada arrancamos con ese feeling estaba lavando platos literal y me puse la guitarra y la canción empezó a fluir y como digo cuando uno abre el corazón las cosas nada más fluyen y creo que mucha gente también se identificó a través de tus redes sociales porque vi que comentaban muchísimo al respecto sí, sí la verdad estamos muy conectados ahora con la gente independientemente de que hagas en que red la gente está muy pendiente de lo que uno tiene que decir y también uno pendiente de escuchar a la gente y es lindo Martín próximo concierto en línea por ahí ¿se están planificando cosas? sí, estamos planificando ya un concierto en línea esperemos en un par de meses más estar un poco más cerca de todo el mundo qué bueno y así será gracias por acompañarnos qué chévere haberte tenido para acá ya sabes que puedes regresar cuando gustes muchísimas gracias ha sido muy lindo Martín ¿tienes mascotas? sí, tengo dos dos mascotas ¿has visto también a través de las redes sociales que ha habido mucho abandono de las mascotitas? a mí eso la verdad me rompe el corazón increíble no entiendo cómo hay gente que deja abandonados estos ángeles porque son ángeles en esta cuarentena nos han ayudado tanto es muy doloroso así que por favor nunca lo hagan nunca lo hagan nunca lo hagan ese es el mensaje que queremos transmitir el día de hoy en nuestro segmento a colitas así que vamos a continuación con esto ¡Gracias! 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 Muy bien arrancamos entonces con nuestro segmento a colitas ya son las 9 y 39 y 40 ya de la mañana en un ratito más vamos a cocinar una cosa deliciosa con verde esto que nos gusta tanto imagínense mi doc bienvenido muchísimas gracias el doctor Andrés Ortega siempre nos ayuda por supuesto con algunas inquietudes que tenemos de nuestras mascotas ¿qué desayunó doc? cuénteme buenos días Arturo buenos días a todos los televidentes pues yo desayuno algo sencillo nada más café con un trocito de pan y a veces huevo tibio nada más bueno le digo que después de la entrevista le recomiendo que se quedes con nosotros para que aprenda a hacer lo que este famoso y fantástico majado de verde con queso ¿ha comido usted? qué rico qué rico ¿no? por supuesto que sí la comida ecuatoriana es la más deliciosa es la más deliciosa quédese con nosotros para que pueda aprender a hacerlo también doc hemos visto videos que han circulado que se han viralizado que no pasa solo en Quito no pasa solo en Ecuador sino en algunos lugares del mundo que en tiempos de cuarentena y de emergencia quizás las mascotas son las primeras que van sufriendo más de cerca el tema ¿por qué? porque las abandonan vemos que esto sucede pero ¿por qué sucede doctor? pues hay algunas razones principalmente porque la gente bueno si hay que admitir que hay una angustia generalizada por reservar alimentos por por tener una una buena cantidad de de productos para el ser humano para las familias ¿verdad? y entonces al al animal de compañía hay muchas personas que todavía no le consideran que es un ser viviente un ser sintiente como nosotros y todavía le siguen teniendo en cuenta como si fuera un objeto del cual se pueden deshacer si es que esto demanda de recursos económicos ahora mismo ¿verdad? hay otro grupo de gente que está mal informado y todavía piensa que los perros y los gatos nos pueden contagiar de coronavirus algo que ya se ha desmentido mucho muchas veces los perros y los gatos no nos pueden contagiar de coronavirus ellos tienen su enfermedad producida por un tipo de coronavirus pero muy específico de ellos de perros y gatos pero este coronavirus no nos puede transmitir a nosotros mucho menos nos puede transmitir el coronavirus que ahora lo estamos enfrentando como seres humanos ¿verdad? pero hay mucha gente que todavía piensa que los perros y los gatos no lo pueden transmitir y por eso los han abandonado hay otro grupo minúsculo de personas que están padeciendo la enfermedad y claro en su intento de mantenerse sanos con un ambiente seguro pues no saben qué hacer con estos animalitos de compañía en donde se recomienda que entreguen a un segundo tutor que con todas las medidas de bioseguridad se encarguen del animalito mientras la persona enferma se restablece doctor ¿en qué nos pueden ayudar? yo digo esto para alentarle a la gente que un poco está deshaciéndose de sus mascotas de estos animales de compañía ¿qué podemos decirles a ellos de cómo nos ayudan en estas cuarentenas? porque es verdad lo que decía Martín hace un ratito ellos terminan siendo nuestros mejores aliados del rato de estar encerrados el rato de tener mucha tensión el rato de estar muy estresados de ellos son una liberación quizás para esto un conductor de estrés pues el tema va por justo considerarles seres vivos seres sintientes seres que tienen un sistema neurológico bastante parecido por no decir igual al nuestro ellos tienen alegrías tienen penas tienen tristezas tienen angustias tienen satisfacciones este entonces el momento en el que uno les concibe como unos seres vivos pues ya se los comienza a tratar como tal más aquellas personas que disfrutamos de una compañía con animales con nuestros animalitos y que los tenemos todo el tiempo a través de juegos a través de diversiones el ver como entre ellos interactúan las travesuras que a veces ellos causan inocentemente y el tener a un ser vivo cerca de casa pues le da un valor agregado a nuestra vida ellos literalmente pasan a ser parte de nuestro núcleo familiar y para muchas personas resulta un apoyo anímico en este tipo de situaciones de angustia entonces muchas personas con su con esa energía que ellos nos entregan con esa compañía que ellos nos brindan con esas alegrías que ellos nos causan entonces mantienen nuestro sistema inmunológico elevado y podemos de alguna manera resistir cualquier enfermedad obviamente esto va acompañado de muchos otros factores que deben mantener nuestro sistema inmune como la alimentación el ambiente y todo pero me parece que para resumir esta respuesta es importante que la gente sepa que más bien las mascotas nos van a ayudar a superar estos momentos con mayor facilidad pues sí yo conozco muchos amigos y amigas que viven solos y solas en sus departamentos y pues el tener un animal de compañía es eso es tener compartir este momento medio triste medio preocupante junto con estos chicos con estos animales hay muchos animales que se conduelen de las personas principalmente a quienes están padeciendo enfermedad pues y pues fielmente lealmente permanecen junto a la persona mientras sigue el proceso de recuperación y eso anímicamente a una persona pues es demasiado positivo muy bien doctor quizás alguna reflexión final para poder concluir pues sí pensemos que estos animalitos de compañía una vez que han sido abandonados por las personas agravan la situación sanitaria de la ciudad desde el país ahora mismo hay tantos animales de compañía de situación de calle que están transmitiéndose entre ellos enfermedades que están padeciendo muchas dolencias que sanitariamente dañan los basureros los basurales estamos hablando todo el tiempo de los perritos que van a espacios silvestres como páramos y bosques y comienzan a competir con fauna silvestre comienzan a crear conflictos entre los humanos y los comuneros y comienzan a haber muertes de fauna silvestre y de otros animales a través de venenos y muchas cosas que derivan del abandono que provocó el humano el ser humano que soltó a su animal de compañía por diferentes causas y lo dejó a su suerte en la calle Doctor muchísimas gracias siempre por darnos su tiempo por poder conversar algo y por supuesto además para poder concienciarnos que eso me parece que es lo más importante de este espacio Doctor gracias nuevamente Siempre es un placer muchas gracias a todos saludos a todos los del programa los amigos un abrazo quedarás no se olvide que vamos a cocinar riquísimo este mismo instante porque arrancamos sabores y saberes como no voy a cantar a mi Ecuador querido tan amado y bendecido vamos a hacer un majado Juan Coloma bienvenido que gusto como estas todo bien aunque no lo crea hay carichinas como yo que no sabemos hacer un majado un majado tan simple carichinas también poquísimos ingredientes tan sencillos de hacerlos va a ver que queda súper rico y es una preparación tan fácil con muy pocos ingredientes vamos a ver los ingredientes de una vez que necesitamos vamos a comenzar con cebolla paiteña ajo tenemos un huevo le vamos a acompañar con huevo frito tengo el plátano verde que no puede faltar el plátano verde en esta preparación obviamente ¿cómo identificamos el plátano que está en su punto para hacer esto? su punto para el majado tiene que ser un poco firme entonces aquí les dejo un pequeño tip el plátano verde ya si ves que está un poquito oscuro pero yo lo guardo en la refri en la refri dura muchísimo tiempo más es mucho mejor así en la refri o sea en el congelador o abajo 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 en la refrigeradora ahí están bien en ustedes entonces mira ¿cuánto nos puede aguantar ahí? ahí nos puede durar llegar un mes como siempre se hace súper rápido llega a estar se hace maduro rapidísimo mami ya hagamos bolones y de repente ya estaban súper maduros los pobres así que es un buen tip con cáscara con todo y cáscara le mando ¿sabes por qué? algo que es súper incómodo que nos pasa siempre en casa cuando estamos pelando el verde o nos lastimamos del dedo o se mancha ¿no? o tenemos esa gomita en la mano ¿no es cierto? ya entonces le subo chef si a mí por favor ¿cuánto vea? ponle el máximo ahí al 20 ya al 20 ya eso ya perfecto con cáscara ¿pusimos sal ahí chef? o nada si tiene sal ¿no? entonces aproximadamente se va a cocinar unos 20 minutos hasta que esté suave ya ya lo tengo aquí precocido para adelantar un poquito el proceso ¿no? acelerar ahí está ya cuando está cocido es muchísimo más fácil mucho más sencillo pelarlo ¿no? ya solo le abrimos de un ladito le soltamos porque la cáscara ya se suave así sí pues chef muchísimo más fácil así todos cocinamos a ver la cebollita listo de la cebollita vamos a cortar un bruno fino ¿no? bruno fino me refiero a cortar cobitos pequeños ahí está no no sé todavía jefe todavía no me sale no me sale la me va a ayudar a freír un huevo ahí está ¿me quieres practicar? no siga usted peor con la cebolla usted quiere que yo llore ¿no? jamás llorar en vivo nada mentira es que he llorado bueno por lo que sí sabe ser un huevo frito claro por supuesto perfecto un huevito duro también el pasado sí no lo he hecho nunca no bueno cuestiones de gustos pero por eso te queda perfecto un huevo frito ya entonces el huevo frito lo vamos a hacer aquí directamente con un poquito de mantequilla mantequilla vamos a añadir un toquecito nomás una gotita a ver el refrito dice yo si puedo pero espérense que coja confianza con el chef ya cuando coja confianza cocino solita hagámosle directo el huevo ya ya perfecto a ver Dios mío santo no me responsabilizo no importa oigan sabían esto bien tiktok sabían que si ustedes intentan romper así el huevo no va a valer claro así ha sabido el jefe usted sabía Alvarito usted sabía si usted intenta romper así el huevo no se lo pate se me rompe no vale romper el huevo por si acaso le cuento ya ya se me quema la mantequilla por estar dando tips aquí aguante 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 eso igual no va a comer usted señor pero ni Rivera y lo peor es que no tenemos otro no importa si trajimos otro si tenemos si tenemos ese le hace usted el Arthur el Arthur esa que le haga el Arthur Arthur quiere saber ya es ver perfecto necesitamos es que a mi me da cosas que me salte todo me cogió el corriente o me quemé tú si sabías de eso del huevo que si le coges así no se rompe claro si le coges como así de los lados por eso en el carnaval hay que darle del lado en la cabeza ah caramba les dejo les dejo muchas gracias tuve que vivir mi chur querido una belleza ya les juntó con el mío salsita nomás ya ya no hay problema ahorita las podemos separar eso juntos pero no revueltos exactamente ya les tengo otro tip super chévere para hacer en casa para cortar el ajo siempre tenemos que replicarlo bien chiquito no es cierto y a veces nos incomoda que tenemos que estar dándole cortando y todo para hacerlo bien chiquito ya como un tip le puedo hacer que puede ser con el borde del cuchillo ya ya y le vamos a aplastar aquí pero eso debe ser como un buen cuchillo no chef funciona con cualquiera con un profesional ahí le cortamos de este lado ya giramos y ya tenemos el ajo hecho pasta chiquitito listo para nuestro refrito perfecto ya oiga ya se me está quemando el huevo eso es le saco si por ahora si estamos con el bebito listo yo voy a sacar el mío no sea el de la tur vamos a buscar un platito donde ponerlo ay si me quedo terrible ya disculpan un huevito nomas de ella a ver me avisa chef donde o aquí pónganme aquí nomas si ya le pongo el de la tur de una vez parece que está aquí como eso ya está ya tenemos ¿cuánto nos falta? cinco minutos si tenemos tiempo listo entonces parte súper importante ahora si vamos a majar el verde entonces vamos presionando bien esto también se puede hacer con el plátano frito entonces logramos que tenga un poco más de textura un poco más de crocancia si no tenemos eso podemos hacer con una taza si se puede hacer con un vaso con una taza con una botella ay Dios santo no esto se va a romper ya ya lo tienes ahí no puedo es que no quería poner las manos jefe eso ahí si ya listo ya ahora si vamos con el refrito vamos a ver usted dígame que pongo vamos ahorita con el refritito de mantequilla la cebolla cebolla y ajo ya vamos a poner también un poquito de achiote para que tenga color ya y nos da el sabor una gotita entonces clásico ecuatoriano perfecto siempre refrito con achiote solo un chorrito además que esto también nos ayuda a que la mantequilla tenga un punto de fusión mucho más alto se mezcla con este si entonces ahí no se nos va a quemar entonces si estuviéramos haciendo el tigrillo sería de hacerlo muchísimo más fino al verde pero como este es majado debe ser grueso debe ser grueso el majado delicioso ahí está ¿qué dice señor Rivera? ah que si no es necesario hacerle tan fino si no es necesario hacerle tan fino cuando sea más fino lo hacemos para un tigrillo ahorita para el majado que sea fuerte ¿y para el bolón? para el bolón yo he visto que hace diferentes preparaciones le hacen mucho más grueso a veces lo hacen súper finito que es súper suave como un puré oye pilas que aquí mi amigo le está viendo pero ¿cómo hace? del verídico manaba ¿no? negrito burgos perfecto muy bien vamos entonces a la pausa nosotros seguimos preparando este majado y ya venimos para contarles el resultado final listo chef estamos ya con el platito preparado vamos a hacer el mensaje estamos ahorita en los toques finales solo le puso la cebollita y de ahí le puso el verde si no le puso el frito pusimos el verde ya majado perfecto le añadí un poquito más de mantequilla para que esté blando ya mientras usted le pone déjeme leer unos mensajitos que me manda el jefe dice un saludo nos dice Álvaro desde Imbabura presta atención buenos días estimados quisieran que por favor si hay la posibilidad de que me envíe un saludito a la bellísima Melina Alvarito un besote para usted que siempre la veo en el programa por su carismática forma de expresarse su energía positiva y su belleza que horror muchas gracias nos mira desde Cotacá Imbabura le mando un besote Alvarito uno más amigos felicitaciones por favor toquen el tema de turismo estamos cruzados de brazos por favor den una manito como que se olvidaron de nosotros saludos desde Santo Domingo Marcel Llanes le mandamos un abrazo le cuento que Amelina Travelina empieza este fin de semana ya con los temas de turismo así que si usted tiene por ahí una propuesta más bien escríbame y lo tratamos aquí en Café TV vamos a hacer un toque chef excelente ya entonces vamos a poner el queso ya rectifique sal puse puse un toquecito de comino que es sabor clásico y ya cuando logramos que tenga una textura crocante estamos listos perfecto ese es el vamos entrando que ya huele vea listo Arturo ya estamos con esto que maravilla que delicioso se ve si lo han trito picado oiga facilito no? super sencillo que se pueden conseguir directamente en cualquier tienda oiga cilantro le puso ahí cilantro para terminar claro ese colorcito es por el achiote no? por el achiote hay gente que le pone como crema de leche puede ser o no? si cuando le pones un poquito de leche crema de leche también le hace un poquito más blando pero sería como para ser un tigrillo me permite? vea me permite un toque final perfecto y el huevito el huevito el huevito ponga el suyo ponga el suyo que está más decente vamos a poner vamos a poner los dos uno vea uy ese huevo nos prezamos la vuelta le damos la vuelta oiga una maravilla chef vamos a probar super económico super rico para hacer un caso muy bien oiga hay que ponerle salcita también permiso para cocinar manos desinfectadas y recién lavadas por si acaso no puede tocar nada muy bien ahí está ame como le quedó bien que rico vamos a probarlo ahora oiga ya son las 10 y 1 nosotros nos tenemos que despedir como siempre chao hasta mañana que les tenga un buen resto de día chao probar yo me voy adiós me fui no me importa nada me detiene aquí la vida corta en avión por tren por mar por lo que sea soy feliz de haber perdido la pelea no me importa